¡Vamos! 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 ¡Tengo a mal! ¡Tengo a mal! ¡Nacido en calzón! ¡Nacido en calzón! ¡Muyá! ¡Pica! ¡Ataca! ¡Vale! ¡Muyá! ¡Pica! ¡Vale! ¡Ay! El que enamore a mi mujer yo le enamoro a la de él Me lo escribo a toda la de él Se la invito a parramear El que moleste a mi mujer yo le molesto a la de él Se la invito a parramear Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno Se repeta Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno Se repeta Hay lo ajeno es de su dueño Y mi reina es de su reino Cada quien con su mazorca Y mi reina es de su dueño Cada quien con su mazorca Y mi reina es de su dueño Hay el que enamore a mi mujer yo le enamoro a la de él Hay el que enamore a mi mujer yo le enamoro a la de él Hay pa' ver si le va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Pa' ver si le va a gustar Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno Se repeta Pa' que sepa Pa' que sepa Se repeta Hay el que enamore a mi mujer yo le enamoro a la de él Cuando alguien se pase Que viene Se te garzón Hasta hoy en el parque dice ¡Jala Eva! Ya llegó el Monaco Ya viene el Monaco Ya viene el Monaco Hay el Monaco Monaco El pase del Monaco 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 El pase del Monaco Hay el que le guste a mi mujer Se está buscando un tropez Debe gustarle la de él No la debe descuidar El que moleste a mi mujer es porque no busca la de él El que la debe querer Se la invito a amarra mía Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno Se repeta Pa' que sepa Pa' que sepa Que lo ajeno Se repeta Hay lo ajeno es de su dueño Y mi negra es de su negro Cada quien con su mazorca Y la mía no me la toca Cada quien con su mazorca Y la mía no me la toca Hay el que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él Hay el que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él Pa' ver si le va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Pa' ver si le va a gustar Pa' ver si enamora ma Pa' ver si le va a gustar Pa' enseñarlo a respetar Pa' ver si le va a gustar Pa' ver que enamora ma Hay el que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él El que enamore a mi mujer Yo le enamoro la de él Oiga, ¿quién recuerda a Calixto Orchava? Gran compositor Y más, que sonrisa tan bonita, oye ¡Ejepa! Esta nota melodiosa, que suena de este acordeón, es pa' que veces son, de esta charanga sabrosa, que bonita inspiración, dice la muchacha nueva, lo mismo dice una vieja, que rica sabrosona, yo con 30 años menos, Dios mío esto sería otra cosa, como voz a medio neiva, con el ritmo de la cosa. Que buena ¡Gracias, Neiva!